¿Qué es el Segmento Deportivo? Retornamos al segmento deportivo para anticipar lo que se viene en este fin de semana en materia deportiva. Ayer hacíamos mención al handball y al voleibol. En esta ocasión iniciamos por el hockey porque mañana sábado se va a desarrollar una nueva fecha del torneo Damas A2, esta zona permanencia, esta segunda rueda del torneo provincial de hockey femenino y Universidad recibirá desde las 15.30 al equipo de Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, este equipo que ya está descendido de esta categoría y Universidad recordamos que defenderá la punta de este torneo de permanencia. Pasando al fútbol infanto-juvenil también habrá actividad después de lo que fue el descanso del fin de pasado largo, del fin de pasado, perdón, por razones de festejo del día del estudiante, bien merecido lo tenían los chicos. En esta ocasión Universidad será visitante en sus diferentes categorías del club Renato Cesarini. Los horarios serán los siguientes, desde las 11 horas la sub-17, 12 y 45 sub-13 y 14 horas la sub-15. En las categorías de cancha chica, 16 horas la 2006, 15 horas 2007, 14 horas la 2008 y 13 horas la 2009. Contra Renato Cesarini insistimos en condición de visitante. Nos quedamos al fútbol, pero pasamos al domingo porque se desarrollará una nueva fecha, la número 7 del torneo de primera división que, al igual que en el hockey, Universidad defiende la punta de esta primera B de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Universidad Nacional de Río Cuarto será visitante desde las 15 y 30 de Independiente Dolores en la localidad de General Cabrera. Con esta información llegamos al final de este segmento deportivo.